Música Queridos amigos, presentes, el nuevo director del hospital, al doctor Ordoñez, director general del hospital, a los invitados amigos, al padre Gustavo Manrique que siempre estuvo en las inauguraciones, a todos los secretarios y a todos ustedes que son realmente por quien estamos trabajando mucho y a todos los que están allí que están trabajando día a día por el bien de José de Paz. Yo pienso que hay momentos lindos en la vida que a lo mejor no son muchos, son muchos más de sacrificio y trabajo, pero los pocos momentos tratamos de vivirlo como en este momento, con amigos, con los vecinos, a pesar del tremendo calor que está haciendo, como 33 grados, están acá para inaugurar este hermoso hospital para la mujer y los chicos. Nuestros niños... Quisiera decirles a los compañeros que cuando nos planteamos esta meta de hacer 6 hospitales terminamos haciendo 8, porque refaccionamos totalmente el odontológico y son 8 los hospitales nuestros. Y de máxima complejidad, ya la gente de José de Paz no tiene que pedir por favor que lo atiendan en Capital, en Malvinas o en otro lugar. La gente de José de Paz se va a atender acá en José de Paz dignamente, porque era algo que no debíamos en José de Paz, era algo que, un derecho que no teníamos en José de Paz, era un derecho que tengamos nuestros hospitales, era un derecho que tengamos todos los beneficios que significan tener los derechos humanos, la educación, ahora viene el agua corriente y la cloaca. Ya firmé para que este año se haga gas natural en todos los José de Paz, todo con gas natural en todos los barrios, y se termine este año mismo, cosa de que no se dilate y después no se puedan terminar. Pero quiero decirles que voy a estar al lado de ustedes en las calles, caminándolas, y vamos a tratar de este año, si ya terminando con todos los hospitales y que empiecen a funcionar bien, vamos a empezar y terminar durante este año, me lo voy a proponer y voy a estar en la calle yo, a hacer mil cuadras de asfaltos, y no vamos a pisar tanto barro como hemos pisado todo este tiempo. Realmente empezamos ya con algunos barrios, pero ya voy a bajar yo a los barrios y empezaremos las obras de inmediato, de inmediato ya esta semana próxima empezamos con 3, 4 frentes en José de Paz, de pavimento, ya se ven, esta calle que están ustedes acá se la hemos asfaltado, la de la izquierda, la hemos asfaltado, Bruguetti la hemos asfaltado. Ahora vamos a ir yendo a distintos barrios, esta butria que está acá sale a Croacia, así que hay un montón de barriadas que van a poder salir a la estación rápidamente, son casi 50 cuadras. Yo digo que nosotros los que vamos a iniciar ahora son todos con fondos propios, los pocos recursos que tiene José de Paz, los estamos gastando para José de Paz, y desgraciadamente no estamos recibiendo ayuda de nivel nacional ni provincial. La Ruta 197, la Ruta 197 es un trabajo que hace dos años que vengo reclamando, 20 presentaciones a 30 presentaciones de nación para que manden esos pocos fondos que faltan para terminarla. Yo digo que tanto gobierno nacional como provincial deben poner un poco más de voluntad para ayudar a los sectores más vulnerables como es José de Paz, que no contamos con industria. Si bien José de Paz tiene 5.000 empleados, porque es lo único que puede contener tanta gente que vive en el distrito. Entonces, yo digo que cuesta mucho sostener el distrito, cuesta mucho hacer las obras con fondos propios, pero la podemos hacer. Si todos nos abrazamos y vamos para adelante seguramente, siempre vamos a salir hacia adelante. Cuando no teníamos nada, pensábamos a tener algo. Ya ahora tenemos escuelas, entrego 6 escuelas antes de que termine este mes, estoy entregándole a la provincia 6 escuelas nuevas más, para que José de Paz y los chicos tengan más escuelas, que las vamos a inaugurar antes de que termine este mes. Con estos hospitales también terminamos con el problema severo de salud que tenían nuestros barrios y no van a tener que dirigirse a ningún lado. Que me dolía el alma cuando veía a alguna persona que venía de un hospital de capital que lo mandaban de vuelta porque no lo podían atender, porque no eran de ese distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!